Francia tiene un tope máximo en el precio. Allí pagan a 42 euros el megavatio, tres veces menos que aquí. Pero, ¿por qué pueden hacer esto? Pues porque ellos producen su energía de manera propia. Tiene 58 reactores nucleares de titularidad pública frente a los 7 que hay aquí en España. Y allí además van a extender su vida útil 50 años más, mientras que aquí en España los estamos cerrando. Conclusión, la luz es más barata en los países que producen la energía. Aquí en España la tenemos que comprar y la subida sostenida tiene consecuencias incluso en el precio de los productos básicos. La subida del precio de la luz repercute directamente en la cesta de la compra. Pero, ¿cuánto costaría por ejemplo hacer un bizcocho a día de hoy y cuánto hace 7 meses? Para hacer esta receta necesitamos un yogur. 38 céntimos. Tres huevos. 63 céntimos. 125 mililitros de aceite. 40 céntimos. 250 gramos de azúcar. 25 céntimos. 375 de harina. 33 céntimos. Y 15 de levadura. 38 céntimos. Por tanto, hacer un bizcocho a día de hoy cuesta 2,37 euros. En enero de 2021 era de 1,58, es decir, 79 céntimos más barato. Lo mismo ocurre con la tortilla de patata. Ahora es un 20% más cara. Se compra un poquito menos. Llegamos a fin de mes mal. En nuestro día a día los productos del supermercado que más han encarecido son... Un grupo de aceite de oliva y otro tipo de aceites vegetales o grasas. Mons es panadera y recibió esta carta en la que le informaban de que su materia prima se encarecía. Están empezando a subir un 5% por la subida de la luz. Han tenido que subir precios del pan y de todo. Y es que la energía afecta también a la cadena de producción.